para guardar la producción teníamos que hacer en el suelo si hacemos con el tractor y se guarda en el suelo con plástico se tapa esa etapa con la tierra entonces se mantiene porque justamente no teníamos el secadero de granos ahora con esto estamos salvados así que va a cambiar totalmente